Hola familia, soy Ashley Chaparro y eso es lo que está pasando este viernes en el área triestatal. Un guardia de seguridad está luchando por su vida luego de ser apuñalado en el cuello dentro de un Chase Bank en Manhattan. Hasta el momento no hay muchos detalles, pero parece que una disputa verbal resultó en este ataque brutal. En otras noticias, hoy a las 6, la ciudad de Nueva York abrirá más de 8.000 citas para la viruela del mono. También se expande por toda la ciudad las ubicaciones que entregarán las vacunas. La Gran Manzana está haciendo todo en su poder para batallar este nuevo virus, mientras que casos se duplican casi cada cinco días. Ahora, buenas noticias. Un hombre de Nueva Jersey encontró una pequeña fortuna enterrada en el patio de su casa. Rich Gilson encontró 1.000 dólares en billetes de 10 y 20, todos con la fecha de 1934. En ese año, si recuerdan, fue la Gran Depresión. Escucharon muchachos, arreglar ese patio. Eso es todo lo que tengo para hoy. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos aquí mismo el lunes.